Me enamore de ti, yo te quiero para mi Yo quiero hacerte feliz y jamás hacerte sufrir Me enamore de ti, yo te quiero para mi Yo quiero hacerte feliz, toma mi mano, ven dime Mi niña hermosa, eres todo una diosa Solo con verte me siento por completo Mariposas en el octa, mi agüesto parece un cuento Contigo me siento seguro, dame la mano Para ir a tu lado, ojalá mi corazón No estalle y termine en aquella habitación Como los demás, sin ti estoy inseguro Por favor nunca me dejes, yo te amo, yo te lo por seguro Siempre en tu mente, olvidar lo que pasó en aquel pasado Todo se destruyó, ahora contigo me siento mejor Yo siempre te amaré, y de esto nunca lo dudaré Me enamore de ti, yo te quiero para mi Yo quiero hacerte feliz y jamás hacerte sufrir Me enamore de ti, yo te quiero para mi Yo quiero hacerte feliz, toma mi mano, ven dime Niña bonita, mi señorita, quiero que todos los días esto se repita Despertar a tu lado, eso es lo que más me incita A probar esos labios, esos que a mí me excitan La mejor manera de decirte lo que siento por ti Es por una canción que para ti yo escribí Para que sepas que este hombre está enamorado de ti No hay situación que impida que lo nuestro sea feliz Eres hermosa, como una estrella fugaz Que solo se mira una vez, y si no la aprovecha jamás volverá Aprovecha la ocasión y escucha a tu corazón A este hombre le gusta la persona que eres tú Esa persona que tiene unos ojitos lindos Una mirada que enloquece y acelera el ritmo El ritmo de mi locura por ti El ritmo de saber que te puedo hacer feliz Que te puedo llevar a la luna con el amor que yo siento por ti Me enamoró todo de ti, no te lo voy a negar Mis sentimientos por ti, están a punto de estallar Me enamoré de ti, yo te quiero para mí Yo quiero hacerte feliz y jamás hacerte sufrir Me enamoré de ti, yo te quiero para mí Yo quiero hacerte feliz y jamás hacerte sufrir Me enamoré de ti, yo te quiero para mí Yo quiero hacerte feliz, toma mi mano, ven, dime que sí